Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 Dike ye talena tha o na chete Ye dozu goza inapotwe Ta tha o hi na takotake Dina na mi paigui Dike ye talena tha o na dote Ye dozu goza na paigui Dike ye talena tha o na dote Ye dozu goza po kibih le a yu ta kwe Amo tembe lormakwi le a krek A pa ta me o lote ki Ba ye we yu wosui sunu Lola ni a ta he wii le a ta bozai Batu ga suda ni wii ta ni A continuada es, chanica nezo, deuda que te kane, daza de oro, ponadonedi lera, lopnidonedi corona. Diz odo topo que ve la ayuda que Amo también lo maguí lo que le Pantame o lo te que Máyui y huo su y su nudo Lo haría ta hewi la tabasai Matu que su terni wita ni Con ti no dae, ya ni ganesó Deo que te kane, ta de di aro Ponadone di lera Hopi no ne di corona Tito Napoli Máyui y huo su y su nudo ¡Gracias! 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 Tika mba, tetunga, o mba temuna mba Penyoti, natapathari Natia, nata kwa jumele Lona tha, na chameyalia Yifinya, nata temuya Nataka, tuta noja Penyoti, yihano pwaga Ke jone ta ti kema Thulo a, tonne ta naniya Maka, tonne ta fadido Demuto, ketai le nebu Nasako ya Otonne lo teso, kwalo ye mese po Penine ketinya, tanunno e sekele Otonne lo teso, jumele Jumele, nata, nata Teta, nata, nata Teta, nata, nata Nore, nata kwee Yosara, nata kuna bodi ya Yote niya, nata tunuya Nataka, tuta noja Penyoti, yihano pwaga Ke to nata ti kema Theta, nata mba, peyoti, nata pathari Teta, nata, 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 nata Demuto, ketai le nebu Nasako ya Otonne lo teso, kwalo ye mese po Penine ketinya, tanunno e sekele Yosara, nata, nata Yosara, nata, nata Teta, nata Teta, nata, nata, nata Teta, nata, nata, nata Teta, nata, nata Kwee nyo tiko Teta, nata Nyo kuilho eta Nyo mei poileu eta Tato, talo Muee powee Toma u klesa, he ta kopo, kenyo ke leo Ta kota keme, le mewe basa, le koplo, le ta ta du no no Ta te hagone, tu ta ti desu, kwa nubwa ko, mewe basa mo Le tom kwi ta te mungkwila, kenyo do ke leo Si ke mana tomo, te ke pahye saranana He ta te kota keme, le engon Papa u klesa, malam, wewe muda Tu la kem tele, pepwa kele, engon He ta te kota, engon kwi leo euta The mewe basa le, ata to ta lo Llegué poré, tomó el glésor Eta copó, cayó kelea Takota kemén, leung mewe basa Le coplo, le tatadu no no Tha te hago ne, tu táthi te sűr Qua rupá khó, meyupá thám bó Llegué poré, tomó el glésor Eta copó, cayó kelem, leung mewe basa Llegué poré, tomó el glésor Eta copó, cayó kelem, leung mewe basa Llegué poré, tomó el glésor Llegué poré, tomó el glésor Eta copó, cayó kelem, leung mewe basa Llegué poré, tomó el glésor Llegué poré, tomó el glésor Eta copó, cayó kelem, leung mewe basa Llegué poré, tomó el glésor Llegué poré, tomó el glésor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video